Orgullosamente representante del estado de Hidalgo, con 24 años, soy modelo profesional desde los 16 años, técnico en enfermería y médico veterinario zootecnista, trabajando desde hace aproximadamente 5 años en cirugía veterinaria. Me encanta hacer deporte, realizar sesiones de fotos, bailar, cantar, pero lo que realmente me apasiona es ayudar a los animales. De ahí nace mi iniciativa social VIPE, fundamentado en que las estadísticas marcan que México cuenta con 28 millones de animales callejeros, causando así un problema de salud pública. Es por ello que como médico veterinario sé que puedo impactar de forma positiva, ya que nuestro objetivo es buscar el bienestar de los animales para el bienestar del humano. Ahora mantengo un título estatal, lo que me da más poder y visibilidad para trabajar arduamente para hacer crecer este proyecto y dejar así huella en más personas. Por otro lado, les platico que desde hace años atrás me tracé el objetivo de ser mexicano universal en mi estado porque considero que esta plataforma me permitirá cumplir uno de los anhelos más grandes de mi vida, que es impactar y dejar huella en la gente que me sigue, ya que de manera personal estoy construyendo día a día una mejor versión de mí, ya que no solo puedo ser una digna representante de Hidalgo, sino que también puedo inspirar a muchas personas a través de mi experiencia y de mi voz, demostrando que cuando se tiene actitud y disciplina, todo es posible. He luchado y trabajado desde edad muy temprana, lo que me ha permitido ver la vida desde otra perspectiva y así transmitirle a los jóvenes de hoy que el que tiene el poder de cambiar su pensamiento, tiene el poder de cambiar su destino. Pero sobre todo lo que debemos tener muy en cuenta es que lo imposible solo tarda un poco más de tiempo, así que no desista. Con cariño les saluda Montserrat Villalba, Mexicano Universal Hidalgo 2023.